El polideportivo Iván Baliejo en la ciudad de Ambato fue el escenario donde el presidente de la república en compañía de varios ministros de estado a través del banco de desarrollo firmó con los gobiernos autónomos descentralizados 30 convenios por un monto de alrededor de 93.4 millones de dólares distribuidos en cinco ejes, vialidad, riego y control de inundaciones, proeduca, agua y saneamiento ambiental. Así trabajamos por el desarrollo de todo el país tal como lo prometimos desde el primer día de gobierno cuando anunciamos nuestro plan toda una vida, porque eso es lo que debe llevar dentro del corazón, dentro del espíritu y aliado en armonía con el trabajo, tanto el gobierno cuanto la ciudadanía. Preocuparse de cada uno de los ecuatorianos desde el mismo momento de la concepción hasta que Dios decida cerrarnos los ojos. El banco de desarrollo cumple 40 años como brazo ejecutor de grandes proyectos del gobierno nacional. Desde mayo de 2017 hasta la presente fecha se han entregado más de 1.422 millones de dólares para la implementación e inversión de productos de alta rentabilidad social. En trabajo conjunto con los diferentes niveles de gobierno quienes tienen la responsabilidad de priorizar y planificar obras que transformen la vida de miles de familias. Hay que hacerlo, así como en este momento estamos entregando casi 90 millones de los 1.500 millones de aerogados para que ustedes puedan ser atendidos en las tareas importantes que tienen dentro de la vida cotidiana. Cuando trabajamos juntos, gobierno, prefecturas, municipios y parroquias, podemos hacer una mucha mayor y mejor gestión por nuestros ciudadanos, principalmente por aquellos que han sido olvidados. Un millón y medio de ecuatorianos de 12 provincias del país serán los beneficiarios de los 30 convenios que firmó el Banco de Desarrollo del Ecuador con los diferentes niveles de gobierno. Vivir en desarrollo es poder trasladar la cosecha del campo a la ciudad utilizando vías asfaltadas. Es saber que con buenas vías vamos a disminuir el gasto en mantenimiento de nuestros vehículos y asimismo menos tiempos de movilización. Vivimos en prosperidad cuando pequeñas o grandes obras ayudan a dinamizar la economía y con ello mejoramos los ingresos de las familias ecuatorianas. Los convenios se firmaron simbólicamente con autoridades seccionales, representantes de cada eje de inversión. Cristóbal Vargas, RTU, El Canal de las Noticias. El Canal de las Noticias.